Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón la guarda en un placar La camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba y la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanar Y el portal retrato a la fotografía Donde me besabas desde junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuídate el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la calma se volvió gigante Y ahora que le sobran tazas al café Ahora que mis manos pegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuídate el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!